hola a todos hoy os voy a enseñar cómo conectar un cable del ordenador o que tenga cualquier cable que tenga un ecrán mira por ejemplo que tengas una herramienta de esto que son hembras y macho que lo aprietas aquí le metes el cabrito lo aprietas tanto uno como otro estos son machos y ahora lo ponemos los hembras mira también le pondrás unos tubitos de plástico de esto de goma que son especiales para cables aquí lo tengo puesto los hembras y los tubitos este cuando le calientas pues si ellos se aprieta ahora lo vamos a enchufar hembra con macho mira ve cómo queda lo enchufaremos y nos quedará conectado si te ha gustado este vídeo no olvidarte a escribirte a mi canal y si te ha gustado pues que me das un me gusta mira que lo estoy calentando y cuando lo caliento se aprieta se da la forma del cachito este lo vamos a conectar el otro ahora y lo mismo mira lo calentamos y si quiera así pues ya está ya lo tenemos pues cinta y punto pelota